Todos hemos tenido una molesta voz, esa voz dentro de nosotros que nos juzga, que nos recuerda todo lo que puede salir mal, que provoca ansiedad, que no nos deja tomar decisiones. Pero hay una manera de entrar en un silencio, entrar en un estado de flujo, permitir que las cosas sucedan automáticamente. Hace semanas que recibí el siguiente correo. Hola Natalia, espero que estés bien. Llevo años siguiéndote, desde que pertenecías a una religión, y yo llegué a ir a alguno de tus conciertos. Hemos pasado algunas palabras y por eso me atrevo a escribirte. Resulta que estoy en una situación muy incómoda, me siento muy confundida, pues hace como tres años que le pedí a Dios que, por favor, me mostrara las verdades, otras cosas, pues yo sentía que iba a la iglesia y que allí se hablaba de lo mismo todo el tiempo. Se hace lo mismo, se siente como un estancamiento, como una crítica constante, o ves que suceden las mismas cosas una y otra vez. Eso nunca se me pareció al amor, ni se me pareció a Jesús. Creo que mucha gente está allí porque no conoce más nada. Entonces algo dentro de mí me decía que tenía que haber más, que debía buscar más. Fue así que cuando tú dijiste que te alejabas de las religiones, dando muy pocas razones, yo me sentí tan identificada, pero no he tenido la valentía para afrontar las cosas. Toda mi familia es religiosa. Tengo tanto miedo de decepcionarlos, que sé que en el camino me estoy decepcionando a mí misma, pero es que tengo toda la vida en esta iglesia. Mi papá sufriría tanto, y hasta mi novio es de allí. Por favor, Natalie, casi te lo ruego porque tengo una lucha muy grande. Yo siento que no pertenezco a este lugar, pero dame algunas palabras. Tal vez puedas darme algo de luz en tu podcast. Sé que no soy la única que se siente así. Esto te lo escribo, y tal vez pueda servirte para algún episodio. No hay problemas conmigo. Lo puedes leer. Por favor, dime algo. Me siento muy mal. Amiga mía, gracias por compartir tu vulnerabilidad, por abrirte. Te abrazo muy fuerte. Si hay alguien que te puede entender, soy yo. En un episodio anterior, compartí sobre este tema, pero quiero ser aún más abierta. Quiero ser más explícita. Quiero mostrártelo desde una perspectiva diferente y tal vez te pueda servir de algo. Cuando yo nací, mis padres pertenecían a una religión, por lo tanto, en mi caso no elegí. Y toda mi conciencia siempre estuvo llena de todo lo que se enseñaba en ese lugar. Cuando dices que toda tu vida ha estado allí, yo te entiendo. Porque en mi familia no éramos de ir a la iglesia un día y ya, listo. Es que mi papá y mi mamá sacrificaron partes de sus vidas para que las cosas en esa iglesia marcharan bien. Así que esa fue la forma en la que fui criada. Mi niñez fue muy, muy hermosa. Mi familia siempre fue muy funcional. Mis padres tenían un matrimonio bueno, tienen. Un matrimonio muy respetuoso, muy cariñoso. Y aunque sé que tenían sus cosas, como todos, mi hermano y yo durante nuestra infancia jamás fuimos afectados directamente. Por cosas de nuestros padres, ellos tenían un compromiso real en que nosotros viviéramos una vida sana bajo los ordenamientos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy profundamente agradecida de la familia en la cual nací. Mis padres son seres humanos simplemente increíbles, excepcionales. Hicieron lo mejor que pudieron con todas sus fuerzas. Con lo que sabían en ese momento. Son personas llevaderas, cariñosas, comprometidas. Si conoces a mi papá, te vas a dar cuenta que es el hombre de mejor humor en el mundo. Es muy extraño que lo veas teniendo un mal día. Es una persona muy adaptada. No es exigente. Es un alma completamente desprendida. Dedicada a la ayuda humanitaria. Es el hombre más cariñoso que conozco. Te pasas un rato a su lado. Y vas a sentir esta energía alegre, esta energía divertida. Una energía completamente abierta a lo bueno. Mi mamá es la mujer más determinada que conozco. Tiene más de 20 años. Que se despierta todos los días a la misma hora. Bien tempranito en la mañana. A correr 5 kilómetros. Tiene una disciplina brillante. Es una persona muy estable. No es de quejarse. Es increíblemente trabajadora. Pareciera que no se cansa. Ama profundamente. Tiene poderes increíbles para el cambio. Estos últimos años la he visto convertirse en una mente más flexible. Más comprensiva. Más perdonadora. Más abierta a las cosas buenas. A permitirse sentir. A dejarse ser. La he visto convertirse en una persona más independiente. Abrirse a que le pasen cosas buenas. Son estas mismas personas. Mis padres. A los que se les enseñó. Que este mundo está perdido. Que criar hijos aquí es peligroso. Que para que no le pasen cosas malas a tus hijos. Ni a ti. Debes de cumplir con una serie de cosas para Dios. Toda tu vida. En verdad nunca va a ser suficiente. Siempre tendrás que seguir haciendo para quedar protegido. ¿No es exactamente esto lo que enseñan? No. No con esas palabras. Pero sí en esencia. Y por ser criados de esta manera. Mi hermano y yo fuimos personas morales entre comillas. Pero no espirituales. Vivir así. Es vivir con miedo. Con miedo a Dios. Con miedo al diablo. Con miedo al hermano. Con miedo de ti mismo. Y llegó un punto en mi vida en que simplemente entendí. Que esta no era la verdad final. Que experimentábamos esto como verdad. Este Dios como un Dios real. Porque existía con claridad en la mente. Y cuando vives una cosa así. Te enfrentas a un problema. Un problema que vive mucha gente. Tu mente sabe una cosa. Cree esa cosa. Pero tu corazón te dice otra. La mayoría de las desgracias que vivimos los seres humanos. Es porque se nos hace tan fácil. Seguir la mente analítica. Hacer lo que nos han dicho que debemos hacer. Y dejamos de un lado lo que dice el corazón. En la forma en la que yo lo viví. Es como una de las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Cómo voy a dejar todo lo que conozco? ¿Cómo voy a ir en contra de todo lo que me enseñaron? De mi propia familia. De toda la gente que conozco. Mi carrera se va a acabar. Mi vida jamás era igual. ¿Qué crees que te va a decir la mente analítica frente a una situación así? ¿Olvídalo? ¿Estás loca? Eso no es inteligente. Tu ego te dice vas a perder toda tu identidad. Y sí. Todo mi ego se vio afectado. Si yo escuchaba lo que gritaba mi corazón. Se caería todo lo que yo había sido por más de 35 años. Todo lo que la gente conocía de mí. Todo lo que yo conocía de mí. Me criticarían. Me llamarían loca, ridícula y responsable. Por supuesto que tu mente te va a decir. Ni lo pienses, Natalie. ¿Estás loca? Sigue tu vida normal. Mientras tu corazón te incomoda. Una. Otra. Otra vez. Y te dice que tienes que confiar. Que tienes que enfrentar la verdad. Que no eres más esta persona. Y recuerdo que en el verano del 2020. Fue una temporada muy triste para mí. Duré todo un mes que volví a sentir depresión. Una tristeza profunda. Todavía no lo entendía. Pero yo estaba viviendo el duelo de la persona que yo fui. Que ya no estaba. Me tocaba enfrentarlo. Recuerdo decirle a mi esposo muchas veces que tenía miedo. Pero que mi vida me gritaba coherencia. Le decían, no sé lo que haré. No sé qué va a pasar con mi carrera. Mi carrera como cantante se acabó. Y estoy agradecida que no tenía problemas de dinero. El tema del dinero no me preocupaba porque había otras formas de hacerlo. Pero mi ego estaba dolido. Mi identidad de cantante, de compositora. Simplemente se me estaba cayendo como yo lo conocía. Yo me preguntaba si empiezo a cantar sobre estas cosas que yo creo. ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién escucha esto? ¿Quién le interesa? Me quedé sin público. Me quedé sin canciones. Y así. Lloré porque sabía que no volvería a dar un concierto en una iglesia. Luego que lo había hecho por años. Lo había hecho desde los cuatro años. Pensaba mucha gente se va a alejar de mí. Me van a criticar. Y así viví la mayor incertidumbre de toda mi vida. Mira. Yo lo viví de esa forma. Porque era una cosa que yo tenía que aprender. Mi ego estaba muy identificado con mi carrera profesional. Eso me daba cierta identidad, aprobación, prestigio. Otras personas lo viven de otra manera. Aprenden a confiar en la fuente. Pasando por una separación. Cambiando de trabajo. Iniciando un proyecto nuevo de empresa. Pasando por una enfermedad. Todas son formas de sentir una profunda incertidumbre. De soltar lo que somos. Lo que creemos que tenemos que hacer. Para confiar en la fuente. Un día, mientras yo tomaba mi baño. Lugar donde me conecto con más facilidad. Simplemente pensé. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Me voy a morir? Me dije. No. Estaré bien. Voy a estar bien. Ya estoy bien. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Y una sola cosa me llegó a la mente. Creo que es de las primeras veces. En que realmente lo único que me importó. Era tener paz. Así que al preguntarme qué es lo mejor que me puede pasar. Mi corazón me dijo. ¿Tendrás paz? Mientras mi mente me decía. ¿Estás loca, Natalie? Vas a provocar un desastre si haces eso. Mi corazón me decía. ¿Pero tendrás paz? Ese mes me permití ser. Lloré. Estuve triste. Viví mi duelo. Y luego comencé a poner las cosas poco a poco en orden. Dejé de vender mi música. La regalé. Dejé de dar clases porque algo me decía. Que todo tenía que cambiar. Todo lo que yo hacía. Durante todo un año. Rechacé todas las invitaciones de conciertos, viajes, etc. Todo lo hacía sin ninguna razón aparente. Me salí de las redes. Comencé a meditar con más frecuencia. Muchas cosas en mi vida. Comenzaron a ponerse patas para arriba. Parecían más desorganizarse que organizarse. Pero aprendí a vivir con esa incertidumbre. Hablé con mi familia más cercana. Les conté exactamente lo que me estaba pasando. Fui abierta. Dejé salir mi vulnerabilidad. Luego les di espacio a ellos. Para que procesaran esa información. Porque yo sabía que no era algo simple. Yo estaba cambiando toda mi vida. En el principio. Es posible que les pareciera que yo estaba loca. Y que era una decisión completamente descabellada e imprudente. Echar todo por la borda por una corazonada. Y como te conté en un episodio anterior. Una tarde me llené de valor. Lo anuncié en mis redes. Y mi conciencia. Dejó salir todo lo que había allí con el tema. De diferentes maneras. Yo pensaba que me criticarían. Me criticaron. Se armó un escándalo. Todos tenían algo que decir de mí. Recibí mensajes de mucha preocupación. De indignación. De tristeza. De crítica. Algunos eran muy ofensivos. Pero algo había pasado en mí. Ese año que. Aparentemente no hice nada. Algo había pasado. Se había creado una especie de silencio. Una calma. Una serenidad. Se había creado un espacio mental. Entre la persona que yo creía que era. Y mi verdadera esencia. Eso me permitió no reaccionar. Dejarme ser. Y dejar que los demás fueran. Cientos y cientos y cientos de comentarios. De mensajes. Pero no respondí. Durante ese tiempo solo permanecí en silencio. Había abierto este podcast pero nadie me escuchaba. Mi carrera parecía muerta. Pronto la gente me olvidó. Sin embargo. Yo lo veía como que. Tenía que morir la persona que yo era. Para que naciera esta. Pues si esta no nacía. Yo iba a perderme de tantas. Tantas. Tantas cosas hermosas en mi vida. Todo porque en la mente analítica hay miedo. Sin embargo. En el corazón. Hay certeza. En el corazón hay certeza. No hay duda. Y te lleva por caminos que son completamente contrarios. A lo que pareciera ser lo prudente. Mira amiga mía. O cualquiera que esté pasando por una situación similar. No me escuches a mí. Pues tú y yo tenemos caminos que son diferentes. Pero escucha lo que ahora. Te estoy recordando. Es algo que tú ya sabes. Escucha tu corazón. Suena a cliché. Suena a trillado. Pero la miseria, la tristeza, la infelicidad, la enfermedad. Viene porque no se escucha el corazón. El corazón busca que seas leal a la divinidad que hay en ti. Tu mente va a buscar mantener un estatus. Una seguridad. Lo que te han dicho que hagas. Porque desconoce lo que el corazón sabe. Los antiguos místicos decían que el corazón no es solo un órgano del cuerpo. Es un centro de información. Es un centro de comunicación. Mientras que la mente se comunica con palabras, con imágenes. El corazón lo hace con la intuición. Con las emociones. Ahora la ciencia lo sabe. El campo electromagnético que produce el corazón. Es mucho, mucho más amplio que el que se produce desde el cerebro. Tú estás en comunicación desde tu corazón. Con las personas que te rodean. Es por ello que hay tantas personas con las que te encanta estar. Porque son positivas. Porque tú te sientes así cuando estás con ellos. Mientras que sientes que hay otros que te drenan. Estás en comunicación. Si tú quieres una existencia feliz. Pon de acuerdo a tu mente y a tu corazón. ¿Estoy diciendo que dejes de lado lo que te dice la mente? No, imposible. Pero tenemos que afrontar. Que hemos marginado al corazón. Nos hemos olvidado que somos seres solísticos. Y es justo así. Que nos hemos causado tantos y tantos problemas. El corazón de tus padres. Puede que esté escuchando algo muy distinto al tuyo. El corazón de tu marido o de tu mujer. Puede que esté escuchando algo muy distinto al tuyo. Es por eso que tienes que serte leal. No leal a lo que. Alguien más te está diciendo. ¿Qué te estás diciendo tú? ¿Qué te está diciendo la divinidad en ti? ¿Qué te está gritando tu corazón? Mira, esta no es la primera vez que hablamos de esto aquí. Pero constantemente vivimos con tanta pena dentro. ¿Por qué no nos hemos escuchado? La depresión, la depresión, la ansiedad, te está diciendo. Hey, haz algo. No me gusta esta vida que te has creado. Esto no es sano. Todo porque no nos hemos detenido. A escuchar lo que decía esa partecita de Dios que somos. Tu espíritu tiene acceso a todo el conocimiento infinito. Y se comunica a través de tu corazón. Tu corazón sabe que todo lo que te rodea es una manifestación de las cosas que crees profundamente. ¿Qué quiere decir esto? Que toda condición de tu vida no es culpa de otra persona. No es culpa de otra persona. Es un indicador de cosas dentro de ti. Cosas que necesitas enfrentar. Cosas que necesitas abordar. Y el propósito del corazón es siempre, siempre, siempre comunicarte la verdad. Escucharla o no depende de ti. Cuando no estamos evolucionando, cuando sentimos que estamos estancados, es porque no estamos escuchando el corazón. Siempre dice lo que queremos escuchar. Ay, no. Pero siempre sabe lo que es mejor. Pues está conectado a la fuente de todas las cosas. Yo no cambiaría por nada. Cada cosita pequeña o grande que he vivido, que me trajo hasta aquí. Estoy feliz de haber escuchado mi corazón. Estoy en paz. Estoy en paz. Por favor, no me escuches a mí. No escuches mi intelecto. No escuches lo bonito que esto puede sonar. Escucha tus propias palabras. Que están usando mi boca para ser expresadas. Escucha tu corazón. Elige tu camino. Sé leal a tu propósito. No se lo tienes que preguntar a nadie más que a ti. Confía en que la misma sabiduría que guía a tantas y tantas personas que admiras. Es la misma sabiduría que te está guiando a ti. Tú estás conectado o conectada a esa misma fuente. Si estás sintiendo cosas negativas, no huyas de ellas. Míralas. Míralas. Enfréntalas. Pues si quieres dejar espacio a lo nuevo, tienes que dejar ir lo viejo. Hazte cargo de lo que sientes. La mayoría de la gente ya sabe lo que hay que hacer para manifestar la vida de sus sueños. Saben la técnica, pero se pierden la última parte. Dejar espacio para que eso llegue a ti. Confiar. Quitar la resistencia. Saber que hay una fuente de inteligencia infinita que conoce el camino. El camino de la menor resistencia. ¿Sabes qué pasa cuando quitas la resistencia? Dejas de infundir la energía negativa a preocuparte con eso que quieres que se haga realidad. Aprendes a sentarte. Aprendes a confiar. Que el universo te dará todo lo que tú necesitas. Todo eso está provisto para ti. Eso es quitar la resistencia. Es salirte del ciclo de dar energía a lo que piensas que está mal. A lo que ves que está mal. A los obstáculos. Quitas la atención de los resultados. Y vives el proceso feliz. Pues este proceso. Te está convirtiendo en la persona que puede sostener eso que desea. Ahora tu atención no está en. Ay, se me dará, no se me dará, ¿qué hago? Cuando quitas la atención. Ahí es justo cuando llega. Mira. Que aquí te he compartido muchísimas técnicas, maneras. Pero ninguna te funcionará. Si no forzosamente. Hasta que no hagas el último paso. El permitir que suceda. El desapegarte de los resultados. El ser feliz ahora. ¿Y sabes qué? Para eso. Hay que escuchar el corazón. Ay, Natalia, es tan difícil. No saber si estoy haciendo lo correcto o no. Lo sé. Créeme que lo sé. ¿Crees que por qué me escuchas aquí diciendo palabras bonitas? No he vivido mis propias cosas. Pero tan pronto como dejamos de vivir en los espacios superficiales de nuestro ser. Cuando nos adentramos en nosotros mismos. Ahí descubrimos la verdad. Aquel que escucha su corazón. Aquel que vive el momento presente. ¿Qué espacio le queda para dudar? ¿Qué lugar le queda para preocuparse? El concepto de preocupación está creado por el ego. Pues preocuparse no es más que tener miedo de que algo ocurra. De que el futuro sea peor que el presente. Pero una vez más te digo esto. Escucha las palabras de tu corazón. Que hoy han elegido mi boca. Para que tu mente las escuche. Siéntete cómodo, cómoda. Sabiendo que pase lo que pase. Te están cuidando. Que siempre estarás bien. Que no importa lo que ocurra. Siempre estarás bien. En el momento en que sueltas el control de querer saber cómo ocurrirá cada cosa. En ese momento. El universo. Dios te guiará hacia aquello que tú deseas. O verás simplemente cómo ocurre de manera automática. Pero para ello tienes que confiar en el camino. Que no debe ser igual al camino de nadie más. Está bien que sea así. Es perfecto que sea así. Y cuando veas que te estás adelantando los hechos. Simplemente di. Estoy bien. Estoy feliz. Estoy protegido. Aquí y ahora. Todo está bien. Estoy bien. Estoy feliz. Estoy protegido. Estoy protegida. Estoy protegida. Aquí y ahora. Todo está bien.